¡Ey! tan mal, ¿no? Ganamos a la Juve, pues ya está, pues hemos ganado a la Juve, ya hemos cumplido en esta temporada, ¿no? No, no es así, estamos séptimos, estamos muy lejos de Europa, muy lejos de todo, ¿vale? A ver, lejos de Europa no estamos, sí, sí, sí estamos, sí estamos, estamos muy lejos de Europa, estamos lejos de la Champions, que es nuestro objetivo, estamos lejos de todo, estamos mal, cuatro empates, cuatro derrotas en... catorce partidos, es que... así no vamos a ningún sitio, vamos a remontar, ¿vale? Volvemos a intentarlo, partido hoy contra el Benevento, fuera de casa, y después en la Verden, después de empatar dos partidos en Europa League, ¿cómo está la Europa League? ¿Cómo está la clasificación? ¿Qué tenemos que hacer para pasar a 16 a 2? No lo sé, vamos a comprobarlo, a ver, ¿dónde estoy? No, ese no soy yo, ese es el Arsenal, que dime también qué hacer el Arsenal tercero, y aquí estamos nosotros, ¿queda un partido contra el Aberdeen? Creo que es en casa, diría que sí, diría que es en casa, un partido en el que me juego, pasar a Europa League evidentemente, si pierdo, pasa al Aberdeen, si empato o gano, paso yo, y también me juego al liderato, contra el Vitoria Guimaraes, si yo gano y el Vitoria Guimaraes empata, por diferencia de goles, pasaría yo, ¿vale? Porque ahora mismo está 5-4, está ganando el Vitoria Guimaraes, pero si ellos empatan, van a mantener la misma y si yo gano voy a aumentar la mía. Tendría que ganar, creo, por más de un gol, para pasar como primero, y que el Vitoria Guimaraes empatase, o ganar y que el Vitoria Guimaraes pierda. Problema, que juega contra el Arca Gedinia, que ha empatado dos partidos y ha perdido tres. No ha ganado ni uno solo de los cinco partidos que lleva. ¿Va a ganar ese equipo el partido? No, ni de coña. ¿Va a empatar? Pues a lo mejor, ha empatado dos. Podría empatarle al Vitoria Guimaraes. Vamos primero con el partido de liga, ¿vale? Partido de liga que voy a ir con los suplentes. La liga está mal, está muy mal, y por lo menos vamos a intentar salvar a Europa, sinceramente. Sinceramente. Titulares ahora contra el... Averden yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Estaban ya cansados para este partido, imaginaos para el partido de la Averden, si los hubiese puesto ahora también a los titulares. Así que nada, suplentes aquí, y si ganan bien, y si pierden, pues me da igual, porque viendo cómo está la liga... Viendo cómo está la liga, no sé qué esperar. Ha abarcado Locatelli, ha empatado a Mebusag, y ha abarcado Borini el 1-2, estamos ganando. Oye, estamos ganando, y se podría quedar así, ¿no? Bien. Bien, los suplentes han ganado. Bien. Sí, así sí, tío. Así sí, 1-2, victoria, y 3 puntos, 3 puntos que nos llevan... Nos llevan alto, nos llevan... No, nos llevan alto, pero nos ayudan. Partido ahora contra el Averden. Quiero mirar por lo menos si el Arca juega en casa. Vale. Aumenta las posibilidades al menos de empate. Vale, 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 vale. Tenemos que confiar. Vale, solo nos queda confiar. Antonelli vendido. Ya veremos qué ocurre con esto. ¿Hay algo ahora mismo aquí para ver? No, no parece, no parece. Sí, lo de Zapata. Zapata, vale, Zapata está negociando con el Torino. Vale, me parece bien, perfecto. Esto lo quitamos, ahí tenemos tres ofertas. Tenemos tres ofertas que la verdad es que podría quitar estos mensajes. Tenemos la de Bélgica, teniendo la de Bélgica, no hay ni siquiera que plantearse el resto. Sinceramente, teniendo la de Bélgica, no hay que plantearse el resto. ¿Cuándo concluye la de Bélgica? Por saberlo. Oferta de selecciones... 23 de diciembre. Es decir, que en este episodio vamos a tener que dar una respuesta. Ojo a eso, ¿vale? Ojo a eso. Seguramente, seguramente lo que haga sea aceptar. Y después de aceptar, os preguntaré si queréis que rechace y espero la de Italia. Pero la de Bélgica la voy a aceptar, ¿vale? El Averden, ¿vale? Centrémonos en la Europa-Paris, centrémonos en el Averden. Es casi imposible que perdamos en casa, y menos con el equipo titular, ¿vale? Así que la clasificación yo creo que es algo que está hecho. ¿El objetivo ahora cuál es? Acabar primeros. ¿Vale? También os digo, primero o segundo, hay posibilidades de que nos toque un equipo de Champions. Así que pase primero o segundo, va a ser complicado. El Vitoria Guimarães marca minuto 5. Toma ya. Y yo en el 1. Yo en el 1, pero el Vitoria Guimarães en el minuto 5, de verdad. Ha marcado Rooney. Que no Wayne. Marca Suso. Estamos 2-1, estamos ganando. Y el Vitoria Guimarães marca el segundo. Se acabó. Calonoulo marca el tercero y vamos a hacer segundos. Vamos a hacer segundos en un grupo de mierda porque hemos empatado 2 partidos. Uno de ellos contra el Arca, que ha perdido 4 partidos y ha empatado 2. Y el otro, el otro empate fue contra el Averden y contra el propio Vitoria Guimarães. Increíble. Un empate, 2 empates. ¿Y esto qué fue? Esto fue Victoria. Es que yo he ganado al Vitoria Guimarães, pero ellos han acabado por encima. Porque yo he empatado contra los 3 equipos. He empatado un partido contra cada equipo. ¿Cómo he quedado yo? ¿Cuántos puntos he quedado yo? 11, ¿no? 11 puntos, ¿no? Creo que sí, 11 puntos. Eh, espérate. O perdí contra el Averden. No, no lo sé. Yo he tenido que perder algún partido. Claro, 3 victorias, 2 empates y 1 derrota, ¿no? Efectivamente, perdí con el Averden. Si ese partido contra el Averden, en vez de perderlo, lo empato, pues se habría quedado empatado con el Vitoria Guimarães. Y por diferencia de goles, por diferencia de goles, habría pasado el Vitoria Guimarães porque ahora... Ah, no, espérate, porque entonces yo tendría un gol más. Habríamos empatado en diferencia de goles y ahí yo no sé quién habría pasado. Tendría que haber pasado yo por golaveras particular. Pero yo no sé cómo está hecho eso aquí en el FIFA. Da igual, vamos a olvidarnos de suposiciones porque esto ha acabado ya, ¿vale? Esto ha acabado ya. Zapata ha vendido al Torino, ¿vale? Han salido dos jugadores del equipo. Bien, eso es bueno. A ver, es bueno por un lado. Hay que traer jugadores ahora. Hay que traer jugadores ahora, ¿vale? Bueno, el... La traer izquierda no hay que traer, pero central sí. Hay que traer un central. Zapata de momento sigue aquí. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Pero Vergara con 72 de media, yo no lo veo. Sinceramente, yo a Vergara no lo veo. Yo creo que a Vergara le falta rodaje. Así que habría que mirar. Habría que mirar un central. Zapata y Antonili, que estaban ahí en el banquillo, van a salir del equipo. También vamos a empezar con la cantera. De hecho, la podemos empezar ya. Vamos a esperar a final de mes, ¿vale? Sabéis que a final de mes es mejor porque te llegan los jugadores en el veintipico y después en el día uno ya puedes ver si el jugador es bueno o malo. Un mensaje tenemos por ahí. Si no se para es que no es importante. Estamos sextos. Bueno, hemos subido una posición. No está mal. Posibles trabajos como seleccionador. Nos estamos acercando al día 23, que hay que contestar la oferta de Bélgica. De hecho, puede que nos presionen para contestar antes. No, parece que no. Vale, por cierto, tenemos 17 millones. Lo habéis visto. Con estos 17 millones tenemos que fichar. Un central. Tenemos que fichar un central. Y tenemos que empezar la cantera. Tenemos que empezar la cantera. Partido de Draglas Verona. Hay tiempo, así que titulares. Y a intentar ganar, tío. A seguir subiendo puntos en liga. Estamos sextos, a ver. Es muy complicado la Champions. Sí, es complicadísimo. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Ahora mismo, ¿veis que han pinchado los equipos? Y si yo gano, me pongo empatado a puntos con el Inter, que es cuarto. Me pongo quinto como mínimo. Así que vamos a aprovecharlo. Vamos a intentar ganar el partido. Joder. Elas Verona. Elas Verona-Milán. Con elas Verona, que lleva tres partidos sin ganar. Dos empates seguidos. Y espero que este no sea el tercero. Pachini con 40 años. Bueno, no sé cuántos tiene, pero... Por ahí andará. Suso ha marcado. Verde ha empatado. Suso está haciéndolo muy bien, eh. Suso está siendo de los mejores. Calanoglu marca de penalti. Bien. Sí. Sigamos así. Besa empata de penalti. Besa que ha salido por Pachini. Besa, que ha marcado los cinco minutos y salió al campo de penalti. ¿Quién es Besa? ¿Quién es Besa? No, no. ¿Quién es Besa? ¿Quién es Besa? Daniel Loesa. 73 de media. 73 de media. Besa. Besa, Besa. 73 de media. Dos a dos con un gol de penalti de Besa. A los cinco minutos de salir al campo. Bien. Bien. Teníamos la oportunidad de colocar en los cuartos. Y nos quedamos séptimos. Bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Espectacular. Asombroso. Escandaloso. No entiendo por qué hemos empatado, sinceramente. No lo entiendo. ¿Vale? No lo entiendo. No entiendo por qué hemos empatado. Pero la cuestión es que lo hemos hecho y que nos toca seguir intentando sumar puntos y seguir ganando o seguir lo que sea. Sancionado, Buenaventura y Sancionado, Bonucci. Toma ya. Toma ya. Dos jugadores que se caen por sanción para el próximo partido. Toma ya. Próximo partido que es contra la Atalanta y que espero que por lo menos sea en casa. A ver, de antes ha sido fuera. Normalmente es un partido en casa y otro fuera. Así que supongo que lo será. Oferta de Bélgica, de nuevo. Supongo que recordándolo, ¿no? Y tenemos riesgo de perder dos jugadores. Eso hay que verlo, ¿eh? Eso hay que verlo porque eso es importante. Vamos a rechazar la de Grecia y vamos a aceptar la de Bélgica, ¿vale? Acaba el 23 de diciembre. Estamos a 22. Hemos apurado al máximo, ¿vale? Hemos apurado al máximo. Dos jugadores que se quedan sin contrato. Son Gabriel, al que me gustaría retener. Y el otro no sé quién es... Kalinich está cedido. ¿Y Borini está cedido también? Sí, Borini también está cedido. Vale. Y ahora tenemos... Hostias, Donnarumma también. Pero Donnarumma no se puede ir gratis. Donnarumma no se puede ir gratis porque es hasta los 23 años, ¿puede ser? Ahora mismo no sabría deciros la edad exacta, pero creo que son 23 años el límite. Por cierto, Antonelli, menos mal que lo hemos vendido, ¿eh? Porque se iba gratis. Joder. Menos mal. Vale, hay bastantes jugadores para renovar, ¿eh? Hay bastantes jugadores para renovar, ¿eh? Esto es un problema. Bueno, hemos visto que solo hay riesgo de perder a Gabriel y a Storari. Así que vamos a ir con estos dos de momento. Hay que renovar a estos jugadores. Por lo menos a Gabriel, ¿vale? A Storari, de momento, no lo voy a renovar. Es un jugador que no tiene valor. ¿Para qué voy a renovar a un tío que no voy a poder venderlo y no voy a poder obtener beneficio por él? Y es un jugador que ahora mismo no uso. Así que a Storari no lo voy a renovar. Bueno, pero a Gabriel sí vale ese portero suplente y... no quiero que se vaya. Cinco años. Perfecto. Está yendo todo perfecto, ¿no? Sin cláusula. Pues venga, seguimos, seguimos. Estamos en racha, ¿eh? Estamos en racha. A ver, sueldo. Cabral de 45. Vamos a ponerle 50. Prima. Prima de 200.000. Tampoco nos vamos a poner mucho más, ¿no? ¿Me parece bien? Pues ya está. Pues ya está, qué fácil, ¿no? Le hemos subido un poco el sueldo y le hemos puesto la prima de contrato. Ya está. Pues no hay que renovar a nadie más, de momento. Así que... ya está. Ya, final de temporada. Renovaremos a los jóvenes y a los que vuelvan de cesión y ya veremos eso, ¿vale? Partido contra la Atalanta, en casa. Después he visto que tenía partido contra la Bolonia. Este partido de Bolonia pueden ir los suplentes. Confiaré en los suplentes en el siguiente partido. Pero aquí van a jugar los titulares. Bueno, los titulares a medias, porque... Va a jugar Borini en la banda izquierda. Y va a jugar Romagnoli como central. Partido contra la Atalanta, en casa. La Atalanta que ha ganado la Lazio. Ojo, cuidado a la Atalanta, ¿eh? Ojo, cuidado a la Atalanta. Marca Calanoblo de penalti. ¿Qué le pasa a Calanoblo con los penaltis, tío? Es increíble, ¿no? Es increíble, tío. No falla uno. Mejor para mí, ¿eh? Es que se habla de Calanoblo y penaltis y pum. Segundo gol de penalti de Calanoblo. Madre mía. ¿Cómo está, chiquillo? 2 a 0. Estamos ganando. Cherise juega en la Atalanta. No está el Papu. No sé por qué, pero no está el Papu. Y que sigue marca el 3 a 0. Vale. Buena victoria. Buena victoria en casa. 3 a 0. 3 puntos más. Y nos colocamos quintos. Venga, estamos ahí a 3 puntos de la Champions. Venga, lo tenemos ahí, tío. Lo tenemos ahí. El Torino en segundo. El Torino en segundo. No me preguntéis por qué, pero... El Torino en segundo. El Torino es segundo. Bueno, la Sampdoria cuarta. Es que la clasificación está un poco loca. No sé dónde está la Roma. ¿Dónde se queda la Roma? ¿Dónde se queda la Roma, tío? A ver. Décimo Tercera. Y la Lacho de décimo Segunda. Décimo Segunda, no. Dua Décima. La Fiorentina Décima. Está la Liga un poco rara. Está la Liga un poco rara. No nos vamos a engañar. Pero bueno, mejor para nosotros. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a hacer el entrenamiento. Y los equipos así. La Sampdoria, el Torino, que son equipos que... No suelen estar tan arriba. Son equipos que van a caer. En algún momento van a caer. Y nosotros tendremos que aprovechar que caen para subir. Estamos sextos. Con un partido menos nos podemos colocar cuartos. Si ganamos el Bolonia en casa. Oye, victoria importantísima esta, ¿eh? No es el último partido. Pensaba que era el último partido de la primera vuelta. No lo es porque ahora mismo tengo un partido menos que el resto. Pero... Es un partido que hay que aprovechar al máximo, ¿eh? Es un partido que hay que aprovechar al máximo, tío. Hay que ganar a Bolonia. Es un partido importantísimo. Si gano me coloco cuartos. Y remontamos un poco... El malhacer de esta primera vuelta. Que ha sido... No que haya sido mala. Podemos acabar a cuartos. No ha sido muy mala. Pero ha sido irregular. Irregular, sí. ¡Marca Andrés Silva! Que no ha llegado al gol, hostia. Bien. El Atalanta empieza ganando. Empata el Genoa. Nosotros a lo nuestro. Y lo nuestro es ganar. Que no empate el Bolonia. Que no empate. Que no empate. No empata el Bolonia. Nos llevamos tres puntos más con ese gol de Andrés Silva. Y nos colocamos cuartos. Bien. Tío, bien. Bien. Así sí, tío. Ya vemos a la Juve en la clasificación. Bien. Así sí. A ver, vemos a la Juve, ¿eh? Vemos, pero no nos acercamos, ¿eh? Lesionado Calabria nueve días. Vale. Bueno, ya... Ya se le pasará. Ya se le pasará. Y estamos ahora mismo a doce de la Juve. A tres del Nápoles. Y a cuatro del Torino. Que son los equipos que están en Champions. Estamos dos por encima de Sanderia y Sassuolo, ¿eh? Ni tan mal. ¿Vale? Ni tan mal. Dos mensajes. Vamos a ver. Si no se ha parado, que no es importante. Nada. ¿Desaparecen los mensajes? Pues muy bien. ¿Viste una recomendación? Tranquilo, Bonucci. Que vas a jugar tú contra la Fiorentina. Último partido de la primera vuelta contra la Fiorentina. Justo antes del mercado de invierno. Y jugándonos... Eh... Jugándonos la cuarta posición. En este momento nos estamos jugando la cuarta posición. Sí. La Fiorentina está mal, ¿eh? La Fiorentina está mal. Si le damos un empujoncito para que siga cayendo, no va a pasar nada, ¿eh? La Fiorentina que no... Que no vaya a resurgir ahora contra mí, por favor. Por favor, lo pido, ¿eh? Que no vaya a resurgir la Fiorentina ahora contra mí. Ahora, lo que tiene que hacer es seguir cayendo. Marca Giovanni Simeone. Y se lesiona a Bonsacchio. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, tío. Fiorentina es un buen equipo. Es un buen equipo. Está en la mierda, pero es un buen equipo. Y como un buen equipo que es, lo que va a hacer es ganarme. Aunque esté en la mierda, aunque pierda dos partidos de los últimos tres, va a ganarme. Va a ganarme. Y se veía clarísimo. Y me ha ganado. Y me ha ganado. Pues ya está. Pues muy bien. Pues un aplauso para la Fiorentina. Un aplauso. Que va a resurgir en este partido contra mí. Están décimos. Están décimos. Y me han ganado. Están décimos y me han ganado. Y ahora han subido, claro. Ya están novenos. Estaban décimos o un décimo. No lo sé. Estaban mal. Estaban mal. Pero me han ganado. Me han ganado. Muy bien. Perfecto. Y se lesionó un saque a cuatro meses. Pues cuando parecía que todo iba bien. Que estábamos mejorando. Pues no. Pues perdemos contra la Fiorentina en la última jornada. Y a ver cómo acabamos la primera vuelta. Parecía que podíamos acabar cuartos. Y ahora mismo la podemos acabar sextos. No lo sé. Depende de cómo queden los partidos. No sé a qué está esperando los partidos. Supongo que ahora lunes ya se pondrá. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No lo sé. ¿Hola? ¿Te detienes? ¿Avanzas? ¿Pasa algo? ¿Me aburro? ¿Oye, te veo en serio? Vale. Bueno. Quintos. Podría haber quedado sextos. Pero no. Hemos quedado quintos. Vale. Pues. Bueno. Podríamos haber quedado cuartos. Podríamos haber quedado sextos. Hemos quedado quintos. Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Pero os recuerdo que el objetivo es la Champions. Y os recuerdo que estábamos lejos. Estamos a cuatro puntos en este momento. Podéis pensar que cuatro puntos no es mucho. Pero. Algo es. Algo es. Algo es. En fin. Entrenamiento. Estoy viendo aquí estos jugadores. Sí. Sí. Estos jugadores. Sí. Y ahora hemos visto que teníamos una oferta de cesión por Vergara. Lo suyo es que Vergara salga cedido. Pero hasta que no tenga un recambio de Vergara no puede salir cedido. ¿Vale? Esto es así. ¿Vale? Esto es una realidad. Romagnoli, por cierto, 81 de media. Va a hacer falta además ahora otro central porque se ha lesionado Musacchio. Así que vamos a ver. Zapata se ha ido. Antoni se ha ido. Montolivo se ha ido. Y Locatelli se ha ido. Se ha ido aquí. Todo Dios. Queda Vergara. Queda Vergara y tenemos 36 millones. ¿De dónde ha salido esto? ¿Alguien sabe de dónde ha salido esto? Vale. No vamos a preguntar de dónde ha salido. Pero vamos a gastarlo. No, en serio. ¿De dónde ha salido todo esto, tío? Increíble, ¿eh? Increíble. Por cierto. ¿Yo por qué he cedido a Locatelli? ¿Yo por qué he cedido a Locatelli? ¿Alguien me puede explicar por qué he cedido a Locatelli? Si he venido a Montolivo. Voy a buscar a Locatelli, ¿vale? Voy a buscar a Locatelli. Voy a buscar a Locatelli. Locatelli tiene 86 de potencial. O sea, Locatelli es completamente válido para el equipo. No sé por qué lo he cedido. Un millón y medio. Pues un millón y medio que me tengo que gastar por gilipollas. No sé por qué he cedido a Locatelli. No me lo preguntéis. No sé por qué he cedido a este jugador. No tengo ni idea de por qué he cedido ni en qué momento he cedido a este jugador. Pero la cuestión es que lo he cedido. Recuperado, recuperado a Locatelli. Y ahora, con 34 millones que tenemos, tenemos que fichar a un central. Tenemos que fichar a un central, sí o sí. Y Vergara, pues yo creo que lo mejor es que salga cedido. Sinceramente. Yo creo que lo mejor es que salga cedido. Después, ¿más operaciones que vayamos a hacer en este mercado? En principio ninguna, ¿vale? Han salido bastantes jugadores. Pero yo creo que no necesitamos reforzar demasiado el equipo. Yo creo que con el fichaje de un central vamos listos. Así que... Bueno, aquí hay varios centrales ya, ¿eh? Aquí hay varios centrales y se podría mirar ya uno de estos. Dyer quizá tiene demasiado. 83 y media, ¿no? Buscamos... ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Realmente buscamos un central para suplente. ¿Vale? Porque Musaki y Bonucci yo creo que son una buena pareja de centrales. Buscamos un central joven. Que nos pueda hacer las veces de tercer central. O de cuarto. Así que no necesitamos que sea un jugador con mucha media. No lo necesitamos, ¿vale? Nos valdría un central de 78 o 79 de media. Incluso un poco menos. Con potencial, evidentemente. Y que... Y que nos sirva para el futuro, ¿no? Que nos sirva para el presente y para el futuro. ¿Ese jugador está aquí? Pues no lo sé. Jiménez. Jiménez yo creo que es demasiado bueno para ser suplente. De hecho es que si viene... Tengo que pasar a Musaki o a... A suplente. Estoy pensando. ¿Un central más experimentado? No, yo creo que lo que buscamos es un central joven. Un central joven con... Con potencial, ¿vale? Es lo que buscamos para... Para el centro de la defensa, ¿vale? Como el episodio va a acabar ya. Pues lo dejo en vuestras manos. Lo dejo en... En vuestra... Opinión. En comentarios. Y para el siguiente episodio, pues miraré los centrales que me habéis dicho. Y ficharemos a uno, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos traer a Borja Mayoral por el cachondeo. Y poco más. Sinceramente. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós.